¡Ey! ¡Así Perú! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Juliaga Perú! ¡La ciudad de los vientos! ¡Aquí está! ¡El único! ¡El Pitugo! ¡Bandino! ¡El Pitugo! ¡Bandino! ¡El Pitugo! ¡Bandino! ¡Muévete! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Mi gente sabrosa! ¡La gente de Pulo! ¿Y cómo dice Pitugo? ¡Tú me pides que me vaya! ¡Qué cosa! ¡Por fin me voy de aquí! ¡Por favor! ¡Tú me pides que me alejes! ¡Dilo! ¡Por fin me alejaré! ¡No! ¡Ojalá nunca me busques llorando a mi partida! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ojalá nunca me llames cuando ya tengo otro amor! ¡Tú! 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 ¡Ojalá! ¡Ojalá nunca me busques llorando a mi partida! ¡Salud! 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 ¡Ojalá nunca me llames cuando ya tengo otro amor! ¡Tú! 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 ¡Tú me pides que me vaya! ¡Me putas en tu casa! ¡Como si fuera un perro! ¡Me voy! ¡Oye pituco! ¡Oye pituco! ¿Por qué te vas amigo mío? ¿Por qué te vas pituco? ¡Si nadie te ha botado hermano mío! ¡Arriba los manitos! ¿Dónde está mi gente de rima? ¡Arriba! 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 ¡Arriba pasitos! ¡Arriba a ver! ¿Dónde están los cheleros? ¡Levante la botella! ¿Y cómo dicen? ¡Tú me pides que me vaya! ¡Qué cosa! ¡Me voy de aquí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tú me pides que me deje! ¡Oye! ¡Me alejará! ¡Fuímete! 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 ¡Ojalá nunca me busques explorando mi partida! ¡Ojalá nunca me llames cuando ya tengo otro amor! ¡Con las palmas arriba! ¡Tú me pides que me vaya! ¡Fuímete! 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 ¡Fuímete!